Esta declaratoria que exactamente hace un año se dio a conocer en la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue siendo un trabajo conjunto entre la extraordinaria técnica artesanal y un trabajo de elaboración casi artesanal, que es la elaboración de un expediente que se encamina a la UNESCO. El día de hoy nos llena de profunda emoción estar en estas actividades y recibir el certificado de inscripción de los procesos artesanales para la elaboración de la Tlaxcala y Puebla en México y de la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo en España. Es para nosotros un honor y un orgullo practicar una actividad que se nos ha logrado de generación en generación y que hoy forma parte de la identidad mexicana, que sea para el bien de nuestro oficio y para el desarrollo de nuestras familias. Este reconocimiento ha resultado de un trabajo, como se ha dicho, colectivo. Un trabajo que le pertenece sobre todo a las productoras y productores de Talavera, de Tlaxcala y Puebla. Un patrimonio además que establece puentes, como la cultura puede hacerlo. El gobierno actual ha tenido el tino de incorporar Fonarte, ya no pensada solamente como una entidad de bienestar, como una entidad de desarrollo social, sino como una entidad que difunde, promueve, salvaguarda y acompaña los procesos culturales de las artesanas, los artesanos y en general los artistas populares que para nosotros merecen el mayor reconocimiento porque incorporan y resguardan tradiciones muy importantes de la creatividad, del sentir y de los anhelos de nuestro pueblo. Tlaxcala entonces tiene todavía mucho que enseñar a México y al mundo sobre su cultura, su patrimonio y este acontecimiento lo acredita. Enhorabuena. Junto con España se ha logrado este justo reconocimiento por parte de la UNESCO y Talavera de la Reina, Puente de la Sobispo, Puebla y Tlaxcala se encuentran ahora inscritas en esta lista. El que esté inscrito en la lista representativa de la UNESCO de Patrimonio Inmaterial es un timbre de orgullo, pero de nada serviría si no tenemos planes en el país. De nada nos serviría si los maestros no enseñaran a la siguiente generación a hacer lo que hacen. Esta tradición está viva y por eso es el patrimonio vivo de México y es nuestra mayor fuerza como nación. Emociona mucho hacer la entrega de este facsimilar el día de hoy y que nuestra creación artesanal cruce también las fronteras así como cruzó este reconocimiento. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México